Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tenga que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Aleluya Aleluya Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Ayúdanos a no devolvernos atrás Ayúdanos a no devolvernos atrás Danos fuerza para seguir Sí, señor Sí, señor No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Gracias Padre Te adoramos Jesús Jesús, mi fiel amigo